Con el ingreso del 8 Don Le Parc, todos ubicados. Largaron el premio Princesa Dan. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la balantera rápidamente el 4 Mundo Tierno. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 7 Señor Donald, a la tercera ubicación por dentro el 3 Indian Beach. Ganando ubicaciones abiertos el 8 Don Le Parc, a la quinta ubicación viene corriendo el 10 un resplandor. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los mil metros. Seguir variante siempre como puntero el 4 Mundo Tierno. Medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Señor Donald, a la tercera ubicación un cuerpo viene corriendo abierto el 8 Don Le Parc. En la cuarta ubicación ganando terreno por dentro el 3 Indian Beach. Más abierto lo viene haciendo el 10 un resplandor. Desde el fondo gana terreno el número 6 y de Sky. Enfreitan la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la balantera. Cabeza a cabeza y pasa a comandar la carrera abierto el 7 Señor Donald. Va estirando ventaja sobre el 8 Don Le Parc que va en busca del puntero. A la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista el 6. El 6 de Sky por dentro el 3 Indian Beach. Últimos 250 metros para el disco pasa a comandar la carrera. El 8 Don Le Parc va estirando ventaja sobre el 6. Por dentro viene atropellando el 3. Últimos 150 metros para el disco. Fianzola, vanguardia. El 3, 2, 4 Zetas. El 8 con Leandro. Daniel Guillermo Galdeano. Don Le Parc. 3 cuerpos y medio. Ahora 4 sobre el 6. Si de Sky. Y cruzaron el disco. Un chica. Un chica. Un chica. Un chica.